En el proceso del parque vamos a llevar a cabo la discusión o una propuesta de la ley de la juventud de Nueva Esparta. Un aplauso a la iniciativa de la ley. Además de eso, se va a instalar el comando estadal de movilización de EVE. El comando es un comando donde va a servir para movilizar a toda la juventud de Nueva Esparta. La juventud de los liceos, la juventud de las universidades, la juventud de las calles, la juventud de los centros, de todo, la juventud que trabaja. Toda la juventud tiene que estar movilizada en defensa de la revolución bolivariana. Como se lo decía ayer a un compañero de los medios, el único, escuche que analice, el único que tiene la salvación de nuestra patria, el único que tiene en sus manos la salvación de nuestro país, se llama Nicolás Maduro Moro, el presidente de la República Bolivariana. Y la revolución bolivariana. Quien no lo cree así, quien no lo cree así, está perdiendo su tiempo hoy en día. Sobre todo. Quien no lo cree así. Es Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano, el único que va a salvar al pueblo de Venezuela. No crean ustedes, un gobierno de derecha, un gobierno de derecha va a salvar a este país. No, al contrario, van a eliminar las UNEPA, van a eliminar las canarias.